Es que el atropello, el regreso de los guerreros de la cinta El prófugo produce Y Real 70, mezcla los ingredientes de veneno Los días pasan, sigo encerrado, censurado Me siguen mirando como un disidente connotado Rechazado por los medios, apoyado por las más Y más pesado que el sexo anal en tiempo de frío y sin grasa Mi trabajo avanza a pesar de los costáculos Algún día me premiarán como la enzima anotámbulo Y yo se los voy a dedicar a los hermanos Que explotaron en su centro por oír a los cardianos censurados Poesía posada, el estrés Kiocho La prosa oscura, bajo como hace tres febreros Entre Telamusa, mi filosofía, la comisión depuradora Poesía y corazón, miseria humana, doctor Jack y Mr. High Mantenimiento, alarma, el atropello Y los que faltan por venir porque después de tanto Tengo muchas ganas de escribir Ahorita me puedo morir, que me voy súper tranquilo Que en la seguridad si en el cielo me dan asilo Llegando voy a preguntar por Camilo y por Martín Y les voy a contar la justicia que yo he visto aquí Seguiré siendo un MC, eso no lo duden Búsqueme a mano derecha, en la tercera nube Que ahí me van a encontrar haciendo mucho rap Abrazando a mi abuela y hablando de brico en tu pala La aldea, las ovejas negras del sistema El estilo callejero y auténtico que no frenan No hay institución mierdera que controla este piquete Por no buen tapar el sol con el dedo que se meten Bija, andeano de bric, los fantasmas de tu huica Aparecen y desaparecen como ninjas Seguimos aquí aún haciendo real hip hop Demostrando que morir no muestro Sigue pasando el tiempo y sigo en el mismo lugar En la misma lucha y la misma causa sin claudicar Sigo sonando ilegal contra esquemas Haciendo escupir los comillas en los abuelzos del sistema Esto no frena, estamos fuera de tu alcance Doc MC haciendo metastasis en la sociedad como el cáncer Cada frase enlace a la victoria En la voz de una juventud que se cansó de dar clases de historia Soy una escoria que no confía en empresarios Que hace poesía fiel, mi compromiso es con el barrio Contrario a la marea, mis ideas no tienen precio El desahogo de un pueblo con miedo que vive en silencio Soy quien ofrecio paz espiritual sin costo Y vive en las quentrañas de Caimán sin ver al monstruo Otro que ama esta isla y sufre su dolor Vivo en la cárcel de tu piel, soy prisionero de tu amor Cuba, la de las playas, los turitas, las mulatas, los hoteles Que son las noches de fiesta, el ron y los sabanos La del delito, el policía corrupto La prostitución, el chivatón y la violencia La de los cateanos, hermano, tranquilo, clandestino, sigo Censurado, prohibido, odiado, perseguido Callarme no han podido, porque conozco mis derechos Y sé a donde van los desaparecidos Soy bendecido con la palabra consciente No pienso utilizarla para mentirle a mi gente Aunque arriba intenten hacer guerra fría Tienen poder gubernamental Yo tengo la verdad y la calle es mía Yo soy mi empresa, mi agencia, mi disquera Mi institución no gubernamental, sino callejera Mi mercado, mi distribuidor, mi representante Mi director, mi productor, mi autor, mi cantante Yo soy la gente, soy el barrio, soy el pueblo Yo soy la calle, soy el blanco, soy el negro Yo soy mi ley, yo soy mi constitución Mi batalla de ideas, yo soy mi revolución Yo soy Cuba, soy la paz, soy la guerra Yo soy mi lucha, soy la sangre, soy la tierra Yo soy mi gobierno, yo soy equipo cubano Yo soy mi comandante, somos los cateanos Wigga, ayer no es B, los fantasmas de tu Wigga Aparecen y desaparecen como ninjas Seguimos aquí aún haciendo real hip hop Demostrando que lo real no es bueno Yo soy yo, yo soy el chierente Yo soy el danielo Yo soy elyo, yo soy tu Shiitero Y yo soy yo, yo soy el dog Yo soy el chierente Un ื่odña Men Y Paraná Gracias por ver el video.